¡De una manera, pues adelante! Hemos iniciado telediario con estas imágenes del fuego sin control en muchos lugares de Guatemala. El incendio en una recicladora en la zona 7 se reactivó esta mañana, empezó ayer, pero se había sofocado y hoy se reactiva. No fue del todo sofocado, del todo apagado y hoy se reactivó. También el mercado de Río Bravo, Xuchitepec, que es serias pérdidas materiales en ese mercado y dos autobuses también que prenden fuego. Entonces, incendio tras incendio, ¿no? ¡Qué extraño! Un día bastante complicado, bastante extraño, como tú lo dices, atípico, porque varios siniestros se dieron y en diferentes lugares le tenemos el detalle de esta y otras noticias. Así que le invitamos que en el inicio de la semana conozca lo más importante. Esto es Telediario. Telediario. Cortocircuito habría sido la causa de incendio en fábrica y recicladora de plásticos en la zona 7 Vecinos asustados y trabajadores temerosos de perder su empleo Son resultados poco visibles en incendio Los incendios también viajan en autobús Esta tarde una unidad de transporte extraurbano terminó calcinada por las llamas Con temor hizo sobra Vecinos de Colonia 1 de Julio reparan sus viviendas pero siguen los hundimientos de terreno Fuerzas de seguridad continúan la lucha contra las maras y agresores de agentes Los motoristas siguen vulnerables en las carreteras Hoy se sumó otro a la lista de víctimas mortales Ahí vamos a traer a Manguera, pues adelante Gracias por ver con la misma 150 socorristas intentaron apagar un voraz incendio en las bodegas de una recicladora de plástico. Esto ocurrió en la colonia Landívar. Y es que los cuerpos de socorro trabajaron toda la noche del domingo y la madrugada de este lunes, pero hoy se reactivó el fuego. Vea. A eso de las 6 de la tarde del pasado domingo se reportó un incendio en una fábrica de plásticos, ubicada en la 13 calle y 3ª avenida de la zona 7 capitalina, colonia Landívar. Para controlar las llamas fueron destacados más de 150 socorristas. A la llegada de los socorristas municipales observan que es un incendio declarado en esta recicladora, por lo que se trabajó desde las 18 con 43 minutos, utilizando alrededor de 200 mil galones de agua. Se escucha bastante, pero en realidad es plástico lo que más se estaba quemando en este lugar. 150 bomberos municipales trabajamos, 11 motobombas, 3 abastecimientos, 6 ambulancias y camiones de la municipalidad que fueron llegando para lograr abastecer nuestras unidades, ya que no nos dábamos abasto. 11 horas fueron necesarias para sofocar el fuego que provocó a todo el vecindario. Aún se está trabajando en el interior, todavía pueden visualizar ustedes humo, se está trabajando en extinción de los focos que quedan, ya que hay fuego sordo, ¿cuál es el fuego sordo? Fuego que queda abajo de los costales, lámina, maquinaria que queda en el lugar. A las 5 de la mañana del lunes, los cuerpos de bomberos indicaron que ya tenían controlado el incendio en un 90%, pero estaban sacando todos los plásticos porque la fábrica en ese momento era una bomba de tiempo. Ya tenemos gente de la policía municipal, policía de tránsito, gente de impi verde, gente de limpieza, tenemos gente de obras, gente de desarrollo social, o sea, casi más de 200 otros trabajadores están trabajando acá. Gracias a Dios, pues yo creo que ya vamos caminando, ya el fuego está controlado, y lo importante ahorita es retirar la cantidad de material inflamable que tenemos en el sector. Cuando todo ya parecía controlado, se reavivó el fuego. Trabajadores y vecinos alertaron a los cuerpos de socorro y llegaron más motobombas. Lo que tenemos acá es un material altamente inflamable, aparte del no sé qué tiempo tenían de almacenaje en este sector, por lo tanto esto agarró bastante temperatura al inicio. Me imagino que posiblemente un cortocircuito pudo haber ocurrido acá, indica alguno de los dueños con quien platicaba hace algún momento, esto empezó en una bodega en la cual no tenía utilidad, pero sí tenían materia prima ya almacenada. Por el tipo de material se vuelve altamente inflamable, y esto es lo que provoca este incendio de grandes proporciones que se empezó a trabajar el día de ayer. Sin embargo, pues hoy con la labor de los bomberos quienes pasamos toda la noche y nosotros que hicimos el relevo ahorita a las 7 de la mañana, tenemos una labor todavía para todo el día, ya que se necesita maquinaria pesada para empezar a mover todo lo que aún no se ha quemado y está en la parte baja donde no penetra el agua, ¿verdad? Ya se utilizaron algunos químicos, pero no penetra hacia el fondo, por eso es que empezamos a ver ya maquinaria pesada. Allá adentro donde está la mayor parte ya hay bomberos trabajando encima de la maquinaria y conforme van moviendo van apagando los escombros que todavía no se han quemado. Los cuerpos de bomberos trabajaron toda la noche del domingo, la madrugada y parte de la noche de lunes. Y por supuesto hay daños colaterales, el rostro de los trabajadores es desalentador porque no saben si continuarán con la única fuente de empleo que tenían. Yo no sabía. Desde ayer a las 6 de la tarde rojo yo. Sí, es que habían tambos de gas, algunos que estaban explotando ahí. Está bastante afectada, señoría, con el humo, ¿verdad? No es humo normal, no, que es humo de nylon, ¿verdad? De diversas formas los vecinos de la colonia Landívar de la zona 7 fueron afectados por el incendio que se registró el domingo en horas de la tarde, pero todos tenían una preocupación en común, que las llamas acabaran con una guardería y un centro educativo del sector. Pues la verdad que estamos asustados porque casi enfrente también de donde estudian mis hijos fue, entonces nos asusta hasta la guardería también, corren riesgo los niños pequeños, mucha gente que trabaja ahí, yo por lo menos no trabajo ahí, pero también uno se pone a pensar en la gente que trabaja y con ese trabajo sustentan a sus familias, a sus hijos. Todos suplicaban ayuda para que las llamas no alcanzaran sus viviendas, mientras que los trabajadores de la fábrica le pedían a Dios no perder su trabajo por las pérdidas millonarias. No sabemos todavía, apenas venimos enterándonos de todo lo que sucedió y pues ojalá puedan ellos levantarse nuevamente y salir adelante, porque ellos fueron los que perdieron más que nosotros todavía. ¿Usted fue notificado ayer del incendio o hoy se presentó a trabajar y se dio cuenta de lo que había pasado? Hasta ahora que nos presentamos nos enteramos de todo lo que sucedió. ¿En este caso usted tiene conocimiento alrededor de cuántas personas laboran en esta empresa de plásticos? Fíjese que no, no tengo idea, son varios, más de 100 personas creo yo. Me enteré por la noticia y la verdad que sí es duro pues, porque imagínese que uno aquí trabaja. ¿No han hablado ustedes con el dueño o él no se ha comunicado con ustedes para ver qué va a pasar con ustedes? No, todavía no, no nos han dado ninguna información. ¿Teme usted perder su trabajo por ese incendio? Ah, pues, bueno, pienso que lo que sucede es que uno se acostumbra, ¿verdad? Se acostumbra a estar en una empresa. Los dueños se negaron a compartir información, sin embargo, por las amistades de ellos y estimaciones de bomberos, las pérdidas son millonarias. El Ministerio de la Defensa envió maquinaria pesada para sacar todo el plástico, con excavadoras y manos de mica y de esa forma evitar que las llamas acabaran con todo el inmueble. Con este equipo rompieron paredes y así fue la única forma en la que lograron ingresar a la fábrica y colaborar con los bomberos para sofocar el fuego. Ahí vamos los reales a mangueras, pues, adelante. Las pérdidas son millonarias, sin embargo, autoridades del Ministerio de Ambiente confirmaron que la recicladora cuenta con seguro y con toda la documentación legal para operar. Autoridades del Ministerio de Ambiente informaron que la recicladora que operaba en la Zona 7 Capitalina contaba con su estudio de impacto ambiental, seguro y licencia vigentes. La recicladora se componía de varias bodegas, donde se almacenaba diversos productos, como plástico, retazos de tela, cartón y metales. Según el informe que brindaron los socorristas, el foco del incendio se registró en un lugar donde se encontraba plástico y nylon. Las autoridades de Ambiente esperan los resultados de las investigaciones del Ministerio Público en torno a este caso, que deja pérdidas millonarias. Otro incendio se registró en el mercado de Río Bravo, Xuchitepeques. Las llamas consumieron 25 locales comerciales y hasta este momento se desconocen las causas que lo originaron. Como un día normal, algunos vendedores se encontraban de camino al mercado de Río Bravo en Xuchitepeques. Otros ya estaban en el lugar abriendo sus negocios. Quienes se percataron que salía humo y fuego de varios locales rápidamente alertaron a los socorristas por un incendio en el lugar. Bomberos municipales, departamentales y bomberos voluntarios trabajaron más de tres horas para sofocar las llamas en el mercado, rompieron algunas persianas, láminas y estanterías para controlar el siniestro que por varios minutos se salió de control. Los socorristas informaron que el incendio no dejó víctimas, pero consumió en su totalidad 25 locales del segundo nivel. Se pudo contabilizar aproximadamente 25 locales, los cuales fueron destruidos en su totalidad por las llamas que amenazaban acá adentro de este dicho mercado. Deje decir también que lo que es la parte de arriba del techo por ser aluminio también tendió la temperatura a subir demasiado y posteriormente también su estructura fue dañada por ser pasto de las llamas ya que el aluminio es un material que rápidamente al tener contacto con el fuego pues tiende a derretirse bastante rápido. Acá en el lugar pues trabajamos las dos instituciones, Azubón y bomberos voluntarios de Guatemala. Más de 100 comerciantes rentaban locales en el mercado, quienes ayudaron a limpiar el área y participaron en el conteo de las pérdidas económicas. Socorristas informaron que los trabajadores temen la caída del techo, ya que ha quedado con serios daños debido a las altas llamas. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio. Por el momento se presume que las corrientes eléctricas pudieron estar sobrecargadas. 15 pasajeros que se conducían a bordo de una unidad de transporte colectivo extraurbano se llevaron el susto de su vida cuando de un momento a otro el autobús prendió en llamas. Un bus colectivo que se dirigía del Segma a Vía Canales prendió en llamas este lunes a la altura del kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico. Con 15 pasajeros a bordo, el conductor del transporte público se percató que el bus emanaba humo producto de un cortocircuito que pronto se vio envuelto en llamas. Había sido algo así porque póngale, ya no, la reacción de uno ya no es igual porque póngale al ver el fuego y venir en la bajada, no sé qué hubiera pasado. No sé, porque ahí sí, tal vez ya no se logra controlar uno. ¿Y hubiera sido más difícil? Sí, hubiera sido más difícil, pero gracias a Dios fue aquí. Como le vuelvo a repetir, son cosas materiales que... Horrible ese momento. Sí, son cosas que uno nunca ha vivido y uno espera, le pide a Dios que no vuelva a ocurrir lo que pasó hoy. Los compañeros como pilotos que andan... ¿Este solo prende fuego también? ¿Hay una explosión? No, pues la explosión solo serían en las llantas, nomás porque el combustible de eso no... No, 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 no es así, como le quiero yo, no explota. Solo se reportan pérdidas materiales, ya que los usuarios lograron salir ilesos de este percance. Este incendio provocó que el tránsito se detuviera por algunas horas, mientras que socorristas controlaban el siniestro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a enredar a Manguera, pues, adelante! ¡Vamos! 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 Se lo decíamos hace un momento, un día atípico, una jornada en la que se registraron varios hechos en cuanto a incendios en un bus, en un mercado, en una recicladora. Afortunadamente, pues, no hay personas fallecidas que tengamos que lamentar. Sin embargo, es importante tomar en cuenta y plantearse las medidas de seguridad que se utilizan, Andrés. Es correcto, medidas de seguridad. Los tambos de gas propano, alejados de los lugares donde puede algo agarrar fuego, como decimos en Guatemala, ¿no? Que puede prender en llamas. No fume cerca de los locales comerciales, en un mercado. Mucha gente anda fumando, no lo haga. Y también tome todas las medidas de precaución y seguridad con sus empleados. En esta recicladora trabajaban más de 100 personas, pero entendemos que fue el fin de semana, pero empezó en un lugar donde había nylon y donde había papel. Y allí es donde hay que tomar la precaución necesaria. Hay que aislar estos productos que pueden ocasionar una pérdida millonaria y, en algunos casos, multimillonaria. Así es. Afortunadamente, le decíamos, no hay pérdidas humanas para reportar. Seguramente usted lo recuerda. Hace unos días le informamos de los problemas por grietas y sismos que afectan a los vecinos de la colonia primero de julio. Bueno, y de nuevo, Vanessa, tenemos que retomar este tema. Visitamos el lugar y las familias se organizaron para reparar las viviendas y no abandonar el patrimonio que tanto les ha costado. Podemos cambiar de vivienda, ¿por qué no? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer, verdad, si aquí compramos? Hace dos semanas un fuerte temblor provocó varias destrucciones en algunas de las casas de acá de la primero de julio, como es este caso. Aquí, pues los dueños de esta vivienda, la familia González Acá, están reconstruyendo nuevamente su hogar. Cuando ingresamos a la casa de la familia González Acá, se pudo apreciar cómo está desnivelado el piso, justamente donde está la sala, a lo que conduce al comedor. Según nos indican ellos, esto fue desde el miércoles pasado. El miércoles fue que sentimos ese bajón, nos resbalamos. La pena fue porque uno a veces viene sin pensar que está eso hundido, ¿va? Se puede golpear uno la cabeza. Usted hizo unas reparaciones acá, ¿verdad? Sí, la puerta, y se bajó un poco la puerta, entonces yo le quité la puerta y lo pasé aquí. Y aquí se bajó por el condón, entonces yo metí una columna y le pasé la puerta de aquí. ¿Qué otras reparaciones han hecho acá en su vivienda? La columna esa, la columna grande y donde está rajado. Esa solo, en ese pedacito van yendo casi 3 mil. ¿3 mil quetzales? Y más estos, se van como unos casi más de 4 mil quetzales. Justamente ustedes pueden ver en la pared arriba, esto tiene unas grietas. Se puede apreciar bastante, a diferencia de las otras que hemos visto. Y también acá, en la parte de afuera, en la puerta, esto está desnivelado. Usted también fue perjudicada por el temblor de hace dos semanas, ¿verdad? Vemos su casa, que estaba bastante... Sí. ¿Sí? Sí. Cuéntenos, ¿qué fue lo que se le dañó acá? Pues, ¿se le bajó su vivienda? ¿Bajó? ¿Sintió usted que bajó cuánto? No sé. Ah, no, pero fue solo eso. Vamos a ver aquí otra casa donde están arreglándola. Vieron que bajó. Ajá. ¿Cuánto bajó? No, la verdad no lo puedo decir, pero realmente solo se sintió... ¿Solo se sintió el...? Se sintió el golpe que llegó para abajo. Ajá. ¿Y los daños de la vivienda son esos de la puerta? ¿Qué más? Sí, del daño de las puertas, de las paredes, todo eso. Ajá. Justamente acá se puede apreciar que varias de las casas, pues, no tienen daños en la quinta avenida B, pero en el suelo se puede ver el desnivel que se tiene por la falla. Fíjese que eso siempre se ha mantenido así aquí. Como usted ve, no está parejo, ¿verdad? Pero ya hace años que está así. O sea, ¿no les da miedo de que se pueda hundir esto? Fíjese que la verdad que... ¿Qué podemos hacer, verdad, si aquí compramos? A pesar de los daños, las personas prefieren reparar sus viviendas que salir de ese lugar. Sin embargo, la Conred mantiene la advertencia a las familias de los riesgos en los que se exponen si se quedan en este lugar y por ello mantienen un monitoreo constante. Tengo conocimiento que esta situación no es un problema que se da este año, sino ha ocurrido en años anteriores, en ocasiones anteriores. Incluso los mismos vecinos nos han comentado esa situación. Lo que se pudo verificar con la... En sí, la visita que se realizó a ese punto, era que era una parte de la falla la que estaba dando ese tipo de problema. Recordemos también, luego de los eventos sísmicos que han ocurrido, principalmente el de 76, esta región resultó bastante afectada y parte de lo que la recomendación que se daba, como la visita que se realizó, era el tema de reforzar las viviendas. Quiere decir, en el sentido de poder, si tiene algún tipo de problema, alguna pared, poder utilizar o reforzarla con una columna, verificar estructuralmente cómo está. Pero también hemos tenido, y parte de lo que las mismas vecinas nos han comentado, es que lo que ha ocurrido es que al momento de tener algún tipo de hundimiento, hay muchas personas que lo que hacen es poder reparar, rellenar, mejor dicho, este lugar. Por lo tanto, en momentos que uno llega, hoy puede apreciar que todo está sin ninguna condición en el suelo, pero al verificar la condición de la vivienda, se puede observar que sí existe un tipo de inclinación provocado por ese hundimiento. No es en situ a la falla, pero sí es parte de la falla, según lo que se pudo identificar, que estaba generando esa situación, y por lo tanto, este asentamiento diferencial o pequeño hundimiento que se ha marcado, pero que en esta ocasión fue un poco mayor, y por lo tanto, se dieron esos daños, principalmente en una vivienda, que era la que presentaba daños severos. El cuerpo de una de las adolescentes víctimas del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción ya se encuentra en Guatemala. Los restos de la víctima número 41 fueron repatriados desde los Estados Unidos. El Área de Comunicación Social de la Procuraduría General de la Nación confirmó que los restos mortales de la víctima número 41 del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción fueron entregados a familiares este día. La adolescente había sido trasladada la semana pasada a Cincinnati, Estados Unidos, para recibir un tratamiento especializado debido a las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió el pasado 8 de marzo, pero pese a los esfuerzos médicos para lograr su recuperación, falleció el pasado viernes. Los trámites y costos de repatriación fueron realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese condado. Por aparte, el Departamento de Comunicación Social de PGN confirmó que el estado de salud de las siete adolescentes que aún permanecen bajo tratamiento médico en Estados Unidos es estable. Este lunes fue dado de alta a uno de los monitores que resultó herido durante el motín en la correccional etapa 2. Y también se le dio de alta a tres agentes de la Policía Nacional Civil que fueron heridos por pandilleros de la Mara 18 en diversos ataques. Debido a que se encuentra fuera de riesgo uno de los monitores que fue trasladado de etapa 2 al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Accidentes, este lunes fue dado de alta. Fue dado de alta el último monitor que se encontraba hospitalizado en el hospital de accidentes que había ingresado de etapa 2 de los incidentes que se dieron. Y sí nos han informado por parte de la Dirección Médica del Hospital de Accidentes que este día ya fue dado de alta. La misma suerte han tenido tres agentes de la Policía Nacional Civil y solo uno quedará hospitalizado. Ya fueron egresados tres de estos agentes que fueron atacados por algunos grupos pandilleros. Incluso hoy nos informan que uno de los pacientes, agentes de la PNC, se encuentra en el hospital y pendiente de que den unos exámenes de seguimiento. Esto es en relación a los agentes ingresados al hospital. Las atenciones a los que prestan seguridad a la ciudadanía son constantes, según la portavoz del Ix, ya que continuamente se presta atención a los uniformados por hechos de violencia. Tal es el caso de los agentes que permanecieron en este centro asistencial luego del ataque en su contra. Autoridades indicaron que en los próximos días se incrementaron los operativos policiales para capturar a los responsables de protagonizar los ataques en contra de la Policía Nacional Civil. Autoridades del Ministerio de Gobernación indicaron que ante el Consejo Nacional de Seguridad informaron de la captura de uno de los presuntos responsables de planificar y ejecutar ataques en contra de sedes de la Policía Nacional Civil. Además, ya tienen ubicadas las clicas que planificaron los ataques y en las próximas horas estarán ejecutando las órdenes de captura. Antes de que entráramos a sesión de gabinete, uno de los primeros resultados en torno a estas investigaciones se hicieron efectivos, como fue la captura de uno de los responsables, ya fue puesto a disposición de los tribunales competentes. Los procesos de investigación por cada uno de esos hechos continúan, se están avanzando, se está profundizando y el objetivo principal es lograr la identificación y ubicación para posteriormente solicitar los allanamientos según corresponda y las órdenes de detención en contra de los perpetradores. Cada una de esas circunstancias está siendo informada al Consejo Nacional de Seguridad para que sea del conocimiento de nuestras autoridades, tanto presidenciales como vicepresidenciales. Siempre en el tema de seguridad, dijo que continúa el proceso de retiro de elementos del Ejército de Guatemala de las Calles a pesar de los altos índices de violencia que se registran diariamente, ya que aseguran que la Policía Nacional Civil se ha fortalecido y mantiene nuevas estrategias para combatir a las bandas del crimen organizado. Por los delitos de asesinato y cobro de extorsiones, el Tribunal Primero de Mayor Riesgo inició el juicio en contra de varios hombres y mujeres miembros del Barrio 18. Según la investigación del Ministerio Público, las mujeres tenían la responsabilidad de cobrar el chantaje. Otros acusados eran sicarios de la organización criminal. Entre las víctimas se registraron comerciantes, taxistas y pandilleros rivales. Uno de los acusados dijo que la acusación del EMP es incorrecta porque ya fue juzgado por el delito de extorsión en el 2013, un tribunal la absolvió de ese ilícito. 11 de octubre del 2013 salí solvente de esa acusación que me hacían también, ¿verdad? Esos siete meses los estuve yendo a firmar un viernes y un viernes nuevo al Ministerio Público y llené los requisitos para que se demostraba mi inocencia, ¿verdad? ¿27 de abril de qué año? Del 2013. La mayoría de acusados y acusadas se abstuvieron de declarar después de escuchar la presentación de cargos que hizo el Ministerio Público. Los integrantes del tribunal resolvieron la rebeldía de otros privados de libertad, quienes se negaron a salir de sus carceletas para ser trasladados a la Torre Tribunales para el inicio del debate oral y público. Estamos de vuelta con más noticias. Dos hombres fueron asesinados en la aldea, el fiscal Palencia, mientras ingerían bebidas alcohólicas. Estos fueron llevados a un terreno desolado, donde se presume que en ese lugar les dieron muerte. Lo que comenzó como un festejo anticipado de cumpleaños, culminó con una tragedia. Nosotros estábamos celebrando, pues, que el 31 de marzo él iba a ser. Es su cumpleaños, el muchacho que tienen allá, Bocabaco, Bocabajo, va. ¿Cómo se llama él? Él se llama Guillermo. Yo por Guillermo. Ajá, el 31 de marzo él me dijo, me de hoy vamos a celebrar. Tres hombres se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en esta casa de lámina con nylon negro. Ellos estaban festejando el cumpleaños anticipado de Guillermo Oliva, de 26 años, quien fue asesinado a pocos metros de esta casa, donde ellos estaban festejando anticipadamente el cumpleaños de este hombre. Guillermo Oliva fue asesinado junto a un menor de 17 años, acá en este sector, del sector conocido como el fiscal, en el municipio de Palencia. Digo de que estábamos celebrando ahí en mi casa y de repente cuando vimos salió el chavito, el de azul, me dijo, ahorita vengo a ir a la tienda, va, órale, se fue a la tienda. Pero ya cuando de repente oímos los disparos, pero no vi que el otro se había ido detrás de él, va. Entonces yo le digo a mi niña, vamos, y le digo a mi esposa, vamos a ir a buscar a mis amigos, vamos. Lo fuimos a buscar y ya cuando de repente, ya aquí estaba todo. El ataque armado se registró en el sector conocido como Peña Negra, en el fiscal de Palencia. Los dos hombres tenían disparos en la cabeza, fueron abandonados en este sector. Los vecinos del fiscal Palencia no descartan que los dos fallecidos estén involucrados en alguna estructura criminal, algo que las autoridades investigan. Con imágenes de Deni Zacarías, reporta Julio Hernández. Dos hombres fueron capturados mientras saqueaban una tienda de productos básicos. Dos hombres fueron capturados la mañana de este lunes, mientras oficiales de la Policía Nacional Civil realizaban su ronda matutina en la 12 Avenida y Tercera Calle de la Colonia Quinta Samayoa, ubicada en la zona 7 Capitalina. Los elementos policiales se percataron que varios hombres ingresaban mercadería que sacaban de una tienda de productos básicos y los ingresaban dentro de un vehículo tipo sedán. Los presuntos delincuentes, al observar a los agentes, se dieron a la fuga, logrando la captura únicamente de Pablo Chumil Chimil, de 23 años, y Francisco Morales Tián, de 32, quienes aún llevaban una bolsa con productos robados. Se estima que la mercadería robada asciende a más de 8 mil quetzales, por lo que fueron puestos a disposición de un juez para los trámites de justicia correspondiente. Esta mañana un ex empleado del Tribunal Supremo Electoral fue detenido en el interior de su vivienda por supuestamente estar vinculado a hechos anómalos en la elección de diputados de un partido político. A tempranas horas de este lunes, en el interior del condominio Palos Altos, ubicado en la zona 7 de Misco, autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional Civil capturaron a José David Prado Vázquez, de 28 años. Tras una orden girada en su contra, Prado, quien trabajaba como delegado departamental para el Tribunal Supremo Electoral, es acusado de incumplimiento de deberes. Se presume que estuvo vinculado en la inscripción fraudulenta de un diputado al Congreso de la República. En acciones simultáneas, por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, también se llevaron a cabo secuestros de papelería en el registro de ciudadanos en la zona 2, y en el interior de la sede de un partido político en la zona 13 capitalina. Vamos a la pausa y en breve estamos de vuelta. Quédese con Telediario. En minutos, los motoristas siguen en la mira de los accidentes de tránsito y vulnerables a la muerte. Telediario, a través de la red de medios por afiliación Alba Visión, se alió con los terceros Juegos Latinoamericanos de las Olimpiadas Especiales a celebrarse en Panamá del 20 al 28 de abril de este año. Por medio de esta alianza, Telediario afirma su compromiso para la promoción de la inclusión social y las actitudes positivas hacia las personas con discapacidad intelectual. Por esta razón, queremos presentarle el caso de Daniel García, quien sin importar su condición física, ha superado muchas batallas. Conozcamos esta historia rumbo a los terceros Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. El 28 de marzo del 2000, nacieron 1,281 guatemaltecos. Uno de ellos fue Daniel García, quien no fue igual que el resto. Traía una misión importante en la vida y era luchar contra cualquier dificultad que se le pusiera en el camino. A veces Dani me dice también, mamá, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces me dice, yo le digo, no, mi hijo, le digo. Pero si tú deberías darle gracias a Dios, le digo yo que ya caminaste a tus pasos, todo lo puedes hacer, todo. El único que no puedes hacer, mi hijo, es una cosa, le digo, de bañarse, ¿verdad? De bañarse. Pero ya ahí todo va al baño, se viste, se pone la ropa y se peina y todo. Cuando está en la casa, hace tantas cosas maravillosas. Daniel es el único deportista en su familia. Sorprendió con su gusto y coraje por ser el mejor en su disciplina. Nunca pensé, nunca me imaginé, nunca me imaginé que iba a estar así. Y ahí, pues, llegó el momento, me siento feliz. Nunca pensaba yo a eso, pues, de llegar hasta ese extremo, a llegar a su, a llegar a viajar a Panamá, pues, bueno. A Daniel le gusta el fútbol, pero por su condición física no lo pudo practicar. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y encontró su pasión, la bocha. Es muy disciplinado, tiene carácter, sabe lo que hace. Quiere siempre alcanzar sus metas y trata de siempre hacer su mayor esfuerzo. Estudia en la mañana y dedica un par de horas al entreno. Tiene claro que solo con la práctica será el mejor y esa es su meta. Daniel se ha convertido en un ejemplo de lucha. Transmite su amor y respeto hacia los demás a pesar de las burlas, pues tiene claro que la inclusión en el país es un tema que aún es débil. Pese a ello, cada vez que puede, le gusta animar a quienes como él tienen sueños y barreras para lograrlos. Que luchen, que hagan como yo, gastones y que entrenen bastante para llegar así como yo. Pese a ello, cada vez que me apoyen. De esta manera, hacemos una pausa. Por favor, continúe con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Una muy buena noche. Bienvenidos a Los Deportes. Vamos a hablar de lo que se realizó con éxito el pasado sábado en la capital. Es decir, se realizó la 10K nocturna con la participación de muchos guatemaltecos en este evento que se realizó con rotundo sábado. 5, 4, 3, 2, 1. Miles de personas llegaron al centro cívico, punto donde se fijó la salida y la meta de esta prueba de atletismo. La carrera nocturna de 10 kilómetros organizada por la Municipalidad de Guatemala. A la actividad asistieron atletas aficionados, personas de la tercera edad y atletas con capacidades diferentes. Muy, muy, muy bueno. Mucha energía. Muy buena organizada. A mí me gusta mucho. Sí. Especialmente la gente. Es que me siento muy bienvenido. Y siempre con mucha... con buena onda. Gracias por organizarlo y nos vemos el próximo año. Algo increíble, una bonita experiencia. Algo, la mejor quizás de la región. Y muy orgulloso de participar en este país que es bien recibido y las atenciones que nos brindan. Buenísima. Es un espectáculo. Realmente no se la pierdan. Así como la 21K vale la pena.